Mi nombre es Joe Shefferton y vivo en Londres, Inglaterra y estaré en Honduras para el Activa del 10 al 12 de febrero. Me gustaría decirle que estoy emocionado y creo que estamos en un momento de Dios. Y creo que habrá un derramamiento del amor de Dios, del corazón del Padre y de motivo a cada uno que me está escuchando, que si te encuentras en la capital de Honduras eres bienvenido. No te lo pierdas. Este es nuestro tiempo. Este es nuestro momento. Dios te bendiga. ¡Gracias!